Fuente Sorda, un espacio de los servicios informativos de Radio Andújar, escribe y presenta Juan Parras. ¿Qué tal señoras y señores? Bienvenidos, buenas tardes. El fin de semana, con diferencia, ha exigido a candidatos y candidatas a las elecciones del próximo domingo un esfuerzo añadido al que vienen protagonizando oficialmente desde hace 15 días. Y se entiende si tenemos en cuenta que las encuestas oficiosas que corren por los mentideros políticos de la ciudad no acaban de anunciar un claro ganador. Dicho esto, fuerza y ánimo es lo que les enviamos desde aquí a todas y todos los que se han embarcado en esta aventura apasionante porque sin duda la van a necesitar. Con lo que no estamos de acuerdo es con el comportamiento de quienes, por razones que les costará justificar dedican parte de su tiempo a arrancar los carteles de campaña de sus oponentes entre otras cosas porque muestra lo peor de sus intenciones que, por tanto, para nada tiene que ver con la ciudadanía a la que dicen defender. Al contrario, lo que nos dicen es que sus políticas estarán lejos de los intereses de una ciudad que demanda entrega incondicional a sus demandas y no tanto la prosperidad de sus organizaciones políticas. Sí, porque aunque parezca que dormitamos en el limbo del desvice muy torpes, seríamos si se nos escaparan detalles tan evidentes como dejan ver algunos partidos en cuanto a su necesidad de conseguir formar parte de la Corporación Municipal. Volviendo al tema, y ya les anunciábamos que en la actualidad demanda de nosotros dedicación clase exclusiva a la información política. Las encuestas oficiosas que circulan por la ciudad muestran dudas sobre el resultado del recuento del día 28 y se entiende, si tenemos en cuenta, que lo de anunciar el voto no es algo que practiquemos normalmente, tratándose además de secreto y de un derecho constitucional e inviolable. Con esto queremos decir que las respuestas la hipocresía impone sus reglas y lo lógico es que el que suma y resta no acierte en ningún caso. Lo que deseamos es que los partidos que las encargan sean conscientes de este detalle y no caigan en la euforia o el pesimismo sin tener en cuenta la realidad de la situación. Es algo parecido a lo que ocurre con la presión mediática que soporta la ciudadanía por parte de algunos líderes que no han caído en la cuenta de que lo mucho cansa y que lo poco ilusiona. Pero no seremos nosotros los que corrijamos el arduo trabajo de los directores de campaña, que para eso han estudiado y saben más que nosotros. Como mucho, nos atrevemos a rogarles que, como finalmente todo cuenta, convencer al votante de cuál es la mejor opción tiene mucho que ver con la memoria y, por tanto, no estaría de más que aceptar que no todo se hizo bien cuando se pudo. Además de mostrar una actitud sincera y consecuente, es muy probable que la calle, ante semejante declaración de responsabilidad, acabe convenciéndose de que el mensaje que les envía es lo que esperaba y está dispuesto a apoyarlo con su voto. Eso sí, atención porque escuchamos a nuestro escaso conocimiento un exceso de promesas de muy dudosa realización que puede acabar pasándoles facturas. Por si no lo recuerdan, sepan que a nuestra ciudad lo que le sobran precisamente son promesas incumplidas, algunas sangrantes por infames y dañinas. Por lo tanto, si las evitan y basan los mensajes en lo viable y realizable, la consecuencia dará como resultado una legislatura rentable para quienes la protagonicen y no menos para la ciudadanía, objetivo final de las políticas locales. Gracias, buenas tardes y hasta mañana. Buenas tardes.